Con motivo de la visita... Hola, buenas tardes, buenas tardes. Acá hay un gran debate. ...y alimentos desde Jujuy hasta Tierra del Fútbol. Alimentos para más de 500 millones de personas. Pero Gastón, perdóname, ¿qué es lo que les preocupa de que haya una planta allí que supuestamente le da trabajo a la gente de la zona? Van a ser tratadas con estos agroquímicos dentro de... No, Gastón, no existe. A ninguna semilla se la trabaja con agroquímicos. El gifosato es un agroquímico que se usa sobre millones de hectáreas. Y hacer lo que es el mercado de más. En materia de eventos biotecnológicos. Y mecanismo de desarrollo de territorios. Industrializar la ruralidad. No da trabajo local. Garantir seguridad alimentaria. Y un cambio de seguridad que se ve en el campo. El campesino pan y vino hizo un auto repentino en el medio del camino. Porque estos asesinos desaparecen desde el planeta. Edeos. Edeos. Aperto. Edeos. Edeos.